Adolfo, bueno, hasta el momento, ¿qué noticias tiene la directiva respecto a esto que todos sabemos, a este escándalo que ha surgido y que es parte del Gallos Blancos? Mira, legalmente no tengo muchos argumentos, ya hay un departamento finalmente legal que es el que está tocando el tema, principalmente deportivo, me refiero a la cuestión de integración, en este momento nuestro departamento legal está en Federación Mecanista, con esa intención de ver cuáles son las situaciones y el apoyo, por supuesto, como lo ha externado ya la Federación en todos los sentidos. Lógicamente, el escenario más complicado sería la alianza que hay en la Federación para poder cubrir los gastos y lo que se tiene, pero estamos tratando lógicamente también de ver las opciones que se pueden presentar, pero siempre y cuando vayamos de la mano de la Federación Mecanista de Fútbol con esa autorización que debemos tener en algún momento dado. Entonces estamos en espera de eso, de ver qué temas y qué opciones y qué situaciones podemos tener viables para poder tomar decisiones. Adolfo, hay versiones, que ya hay compradores del equipo, que la desafiliación es inminente, ¿qué hay de cierto de estos dos? Mira, es cierto, se especula mucho, en la cuestión de desafiliación no es el camino en este momento o en lo que sabemos, no tenemos ninguna información nosotros oficial, de hecho, mientras no tengamos nada oficial no podemos decir nada al respecto porque se ha especulado eso, se ha especulado que hay inversionistas, se ha especulado que ya el equipo está vendido, pero ninguna de todas esas situaciones son reales. En el momento en que sean oficiales, en ese momento por supuesto que lo haremos a él, ¿por qué? Pues porque ya sería a beneficio del club esa situación. También se me dijo que el equipo no podría, o no, no pretende viajar a Cancún para enfrentar al Atlante en la jornada de 10 por este tema de los adeudos. No, eso es completamente falso, son situaciones irreales y no es así. En este momento prácticamente es cierto que se tienen adeudos, esos adeudos prácticamente son del mes de febrero, entonces no estamos tampoco tan, en una situación, por supuesto que es una situación complicada, pero no estamos en una situación en la que los jugadores estarían tomando decisiones como esas para meter alguna cuestión de presión. No es así, el equipo está mentalizado, por supuesto, en el trabajo, en salir de este bache deportivo que finalmente estamos para eso nosotros en la cuestión deportiva. Y es cierto que ahora sí que como dice la Biblia, pacientemente desesperados es como estamos. Entonces no podemos perder la serenidad que debemos mantener y que eso no se refleje en los muchachos, porque realmente ha habido situaciones en la cancha que bien podríamos argumentar a todo lo que está sucediendo, pero realmente los que tienen que estar tranquilos y definiendo lo más importante son los jugadores, porque realmente, y es la certeza de todo lo que tenemos, ellos van a estar cubiertos y están blindados con todas las situaciones exactamente. Adolfo, buenas tardes. Preocupa también ese tema de que la PGR visitaría también al club, de que pudieran quizás salir embarrados, no sé, jugadores, directivos, al final de cuentas se va a abrir una investigación. ¿Preocupa ese tema? Mira, nosotros estamos tranquilos porque todo lo que hemos hecho en la gestión deportiva, al igual que los jugadores, al igual que todo lo que estamos, para lo que fuimos contratados con lo deportivo, estamos muy tranquilos. Entonces realmente lo que nos preocupa es lo figurístico, o sea, porque los muchachos tienen que saber que los que tienen que definir para el proyecto que nosotros hemos sido contratados son ellos, y eso es más importante para nosotros que cualquier otra cosa. ¿Ahorita hay dinero para poder regresar el viaje a Cancún Quintana Roo? Queremos hacer una cooperacha. Mira, estamos en esa situación cubiertos para el viaje a Cancún. O sea, se han buscado las formas, se han buscado las situaciones que nos den la tranquilidad para poder cubrir. De hecho, puedo decirte que la gente con la cual hemos trabajado nos ha echado la mano en ese sentido, porque ya han sido meses los que íbamos trabajando con las diferentes empresas y nos están apoyando, incluso algunas de ellas sin tener a la mano el pago. Entonces estamos tratando de tener ese apoyo y nos lo han dado. Entonces, en ese sentido, buscando, por supuesto, que la operación del equipo en cuanto a viajes no llegar a la última instancia. Vuelvo a repetir, la última instancia sería la fianza. Pero entonces, ahorita están viendo para poder solventar todos los gastos de la primera temporada. Así es. Estamos buscando, bueno, ahorita que termine esta semana. Eso es lo que estamos buscando. Y, lógicamente, esperar que se vayan tomando, que se vayan abriendo los panoramas para seguir solventando lo que resta. Adolfo, entonces entendemos que es casi casi al día por día la cuestión económica. O sea, tenemos entendido, aunque es un diferente club, pero es del mismo grupo, que el equipo de delfines ya no se concentra en hotel, también por la misma situación económica. No puedo opinar nada al respecto. No te puedo opinar de gallos. ¿El baño Amado ya ya se ha tenido contacto con ustedes? ¿Qué les ha dicho? No, no, no hemos tenido... Son situaciones complicadas las que están viviendo, entonces no hemos tenido contacto. ¿Y algo de comunicación con el ingeniero Adolfo por medio de quién esperan tener contacto, comunicación o instrucciones? Ahorita lo que estamos haciendo y estamos buscando precisamente es darle una certeza al proyecto deportivo. Y en esa situación está... Esta semana buscaremos un acercamiento ya con la Federación Mexicana de Fútbol para ver qué pasos vamos a tomar en conjunto y de la mano prácticamente con la Federación. Entonces, en ese sentido estamos, en este momento. ¿Han hablado de instrucciones los dueños? ¿El dueño del equipo? A raíz de esta situación, de la investigación, o sea, ni siquiera les ha dicho nada, ¿no les ha hablado? Bueno, si acabo de comentar que no hemos tenido contacto con él, definitivamente podríamos hacer una instrucción si no hemos tenido contacto con él. Adolfo, ¿cuándo se perdió un contacto con el propietario del equipo? Mira, como voy a repetir, hay situaciones que no están en nuestras manos y lo que están en nuestras manos es lo deportivo. Y en base a lo deportivo es lo que vamos a buscar y las alternativas que estamos buscando. Adolfo, en esta sala eres el que más conoce a Amado Yáñez, me queda claro que lo tuyo es el tema deportivo, pero en este caso tú confías en la honestidad, en la inocencia de Amado Yáñez, porque al final está siendo señalado. Es un tema legal que nosotros no estamos en ese sentido capacitados. No, pero me refiero personalmente a tú que lo conoces. Es una situación que tendrías que preguntar a los abogados. No es un tema que yo pueda responderte. Adolfo, ¿cuál es la postura de la Federación Mexicana? Muy, están en toda la intención de apoyar al equipo, ya que el equipo de Gallos, por supuesto, es parte de la presión de la fútbol. Entonces, se están viendo las diferentes alternativas, siempre que vayan de la mano la situación legal, en todos los sentidos, como se ha hecho de deportivo hasta el momento. Entonces, lógicamente, en base a lo que comentaban, de si hay una desafiliación, si ya el equipo se vendió, también ya se ha argumentado que el equipo se vendió. Pero oficial, no tenemos absolutamente nada. Entonces, no hay una situación de instrucción o una cuestión que ya determine que el equipo se vendió, y tampoco que el equipo se desafilió. Entonces, en ese sentido, esta semana yo creo que podemos tener una situación más clara. O sea, hasta el momento hay cuestiones que no podemos responder, porque las desconocemos. Y la situación, claro, habrá que esperar una terminación. En algún momento, dado que tengan que comentarla, los que tienen que comentarla, si es la Federación, la Federación tendrá que hacerlo oficial. Es normal que haya una situación de preocupación. O sea, es normal. Y es cierto. Hemos tratado nosotros de platicar con ellos y de comentarles lo que estamos comentando en este momento, que es lo que sabemos. O sea, no queremos ni crear situaciones falsas, porque nos las desconocemos. Entonces, hemos sido muy claros también con ellos en todos los aspectos, pero realmente, los que menos preocupados deben estar son ellos. Porque está la garantía de la presión económica en el fútbol. Primero, de entrada. Segundo, porque si en algún momento dado, especulando, se llegara a vender el equipo, los más atractivos son los jugadores. Entonces, en ese sentido, mientras ellos dentro de la cancha sigan haciendo lo que saben hacer, pues para ellos llegarían las ofertas que ellos necesitan como futbolistas. Entonces, en ese sentido, creo que ellos deben estar metidos en lo que es su responsabilidad, lo que les implica que es dentro de la cancha. Ha habido cuestiones complicadas dentro de la cancha también. Y eso es lo que a nosotros nos compete. La cuestión de lo futbolístico. Los resultados. Tenemos 10 puntos. Podríamos tener más puntos. O sea, hemos tenido partidos en los cuales hubiéramos merecido más, pero así es el fútbol. Desafortunadamente, se pueden mezclar situaciones extracancha con los resultados. Pero volvemos a lo mismo. Los que tienen que definir dentro de la cancha son los jugadores. Con Nacho estamos al 100%. O sea, nuestro proyecto sigue de la misma mano de Nacho Enrisco. Ha hecho un excelente trabajo. Es cierto que ha habido situaciones complicadas dentro de la cancha. Pero si tomamos en cuenta las situaciones desafortunadas que nos han pasado dentro de la cancha, no han sido por cuestiones técnico-tácticas. Han sido distracciones. Han sido faltas de concentración. Y han sido errores que cualquier jugador dentro de la cancha hemos podido tener en los que jugamos, pero que han determinado que perdamos puntos. Pero la cuestión de Nacho está intacta. La información exacta de las cosas, vuelvo a repetir, son cuestiones que no son en este momento de... Por supuesto nuestro interés, pero no de esta situación de autorización para hablar porque son cuestiones legales. Entonces, mientras nosotros podamos comentar algo, lo vamos a hacer, pero hasta que tengamos la autorización y la confirmación de lo que se pudo haber hablado. ¿Qué le dirías a la afición que obviamente está preocupada por esta posible desafinación y la investigación y todo eso? Pues mira, estamos preocupados todos. O sea, todos. No solamente los jugadores, no solamente la cocción de operación, no solamente la electiva, todos estamos en la misma situación. O sea, los adeudos son para todos, no solamente para los jugadores. Entonces, por supuesto que la gente merece todo nuestro respeto y lo que pedimos es todo su apoyo. O sea, que realmente el equipo se sienta acubijado como hasta el momento ha sido por parte de la afición. Entonces, que si hay situaciones que están lejos del alcance de las manos de los jugadores, de la gente operativa, de nosotros, pero que lo que está en nuestras manos, vamos a defenderlo y a buscarlo como lo hemos hecho hasta ahora. Porque realmente, como voy a repetir, la cuestión futbolística, si bien es cierto, se ha reflejado solamente en 10 puntos, no es lo que podríamos merecer hasta el momento, aunque es lo que tenemos. Pero vamos a buscar salir de él. Eso tendría que comentarte algo que es nuestro departamento legal, y voy a repetir que eso no es una cuestión deportiva que yo pueda tocarte. Pero al margen de lo deportivo, ¿a dónde fue la situación, digamos, a tu piezo? O sea, ayer el propio... Las cuestiones legales no las voy a tocar. Esa es una cuestión legal y eso no es una situación deportiva. Entonces, no tenemos ni autorización, ni conocimiento de las cosas. Y de las cosas que no sabemos, mejor ni comentar. ¿Pero podrías decirnos sobre lo que dice la PGR? No. ¿Que se investiga el equipo por la mano de dinero? Es una cuestión legal y no deportiva. Y eso yo no puedo responder primero.